Amigos de Finanzas con Humor, de este lado el pequeño hijo de Jehová, humilde hijo de Dios. Manolo Zuni Carmona que siempre te recuerda, que la gloria es de Dios. Una entrega más de Finanzas con Humor con nuestra coach financiera, nuestra asesora real, orgánica y efectiva, Sara. Despradel con nosotros. Gracias. Qué intro. Usted lo merece. Está muy bella, Sara. Muchas gracias. Vine a verte. Ay, qué buena. A mí no me presenta así. Aló. A mí no me presenta así. No te apures. Dura tu par de años. Está tocado. Sí. Aquí está el que habló antes de tiempo. Chulo güey. Ay, ay, ay. ¿Por qué los tígeros aplauden cuando me presentan a mí? ¿Qué es lo que pasa? No, no. Ven acá. Los otros días, tú sabes, el karma existe. Ajá. Yo tenía al lado un paquete de tarjetas de crédito. Y hoy el otro terror de las finanzas. Ay, ay, ay. El peor terror de las finanzas al lado. Bueno, aquí tenemos, tal como introdujo, Sara, a un joven que fue prestamista, ahora ocupa otro rol, pero a prestamista. Él es Dalvin Esteves, Chiquipang. Gracias, 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 para mí es un placer estar aquí. Buenos días para todos y bendiciones. Estamos aquí para servirle. Bien, ¿cómo debe ser? De aportar un poco de lo que es mi conocimiento. ¿Cómo prefieres que te llamen? ¿Chiquipang o Dalvin Esteves? Como ustedes se. Chiquipang, vamos a ir. Chiquipang, ¿hasta qué curso tú llegaste? Yo soy bachiller. Eres bachiller. ¿Cuándo tú comenzaste las labores de préstamos barriales? ¿Cómo empezó eso? Yo he tenido varios trabajos. Mi último era Motoconcho y yo con Chava, antes de incursionar. Tengo un compadre que fue que me incursionó en esto de los préstamos. Se llama Elvin Vallejo. Bendiciones y gracias por el conocimiento. Yo entré como cobrador de esa compañía. Me enseñó a usar el sistema. Ya se verá con préstamos diarios. Que se le facilita a la microempresa. O sea, a pequeños negocios. Ok. Pero una financiera formal. Sí, formal. Ok, bien. ¿Y tú eras el cobrador? Sí. Bien. ¿Y qué edad tú tenías? Yo tenía alrededor de 24 años. Ah, pero el pajarito es un revejillo. No, porque él dice que se retiró. Tengo 30. Ah, no, no. Tú era un tiguerito todavía. Sí, tú era un tiguerito. Mira, entonces, bien. Bien, comenzaste como cobrador de esa financiera. Sigue. Fui aprendiendo y viendo cómo era el negocio. Yo hacía algo que no es, o sea, para esa compañía no es legal. Ajá. Pero yo lo hacía porque a mí me dijeron que cuando tú le das movimiento a tu cuenta bancaria, los bancos siempre te ofrecen préstamo. ¿Qué tú hacías? Yo lo que hacía era cuando yo cobraba el dinero, yo lo depositaba y lo sacaba. El dinero, ya tú sabes. No, espérate, espérate. Yo no entiendo. ¿Cómo que tú lo depositabas? El dinero que él iba a cobrar, lo depositaba. El dinero que yo cobraba de la compañía, yo lo depositaba a mi cuenta y lo sacaba. Es barrio, ¿no es ilegal? O sea, claro que sí. No, pero que no es ilegal. Claro. El lo depositaba y lo sacaba. Lo sacaba. Pero su estrategia. Pero lo que pasa es, a nivel fiscal, la DGI lo pudo haber llamado por esos movimientos y esa incoherencia entre lo que se supone que él ganaba y lo que él movía por la cuenta. Sí, pero no, no, no. Oye, eso es muy técnico, ¿sabes? No, no es técnico. Uy, la DGI le va a estar cayendo a 13, pobre muchachita. No depende. Por un truquito. No, porque... ¿Pero qué tiene de ilegal eso? Pues yo no le veo lo ilegal. Depositar y sacarlo. No, no, no. El depositar estrategia. No es legal. El depositar a mi renta. Llámenle a Juan Carlos para que haga... No, no, es que pasa, Juan Carlos no es ilegal. Juan Carlos es lo mismo. Bueno, eso no es legal. Eso no es legal. Le puedo traer problemas grandes. Pero gracias a Dios no ocurrió. Entonces tú, te daban el dinero. Sí, no, yo... Y tú agarrabas y tú cogías para el banco y lo depositabas en tu cuenta. Antes de yo cuadrar, yo depositabas en mi cuenta y luego lo sacabas. Y luego lo sacabas. Claro. ¿Pero qué tiempo tú lo dejabas en la cuenta? No, eso no duraba ni un minuto. Es un delincuente, Manolo. ¿Y cómo te surgió a ti esa idea? Explícame. Me decían que cuando tú le das movimiento a la cuenta, los bancos vean los movimientos y te ofrecían préstamo. Ok, bien. Y como yo lo que quiero es emprender y ser dueño de mi propio negocio, yo lo que hacía era que depositaba y lo sacaba. Bien, ok. Duré aproximadamente un año en estrategia. Ok, pero tú, o sea, era el dinero de la empresa. Te pagabas un dinero. Claro. Tú lo depositabas en tu cuenta y ahí mismo tú hacías la otra filia de la retina. Ok. La otra filia. Creo que yo no le veo a lo malo. Estrategia del muchacho. Una fisura que tú aprovechabas dentro del movimiento. Dice, bueno, esto no es ilegal. Yo deposito. Déjame retirar. Esto es todo malo. Cuando yo tenía un tiempo depositando y sacándolo, yo estaba desesperado. Y yo quería solicitar un préstamo. Pero yo tengo un compadre. Se llama Gustavo, que él es contable. Sí. Y él tiene mucho conocimiento en cuanto a eso. Y me dijo, no, no te desespere. Deja que yo te llame. Porque cuando ellos te llaman, me dijo, cuando ellos te llaman. Está bien, está bien. Oye, cuando... Porque tú estabas... Ustedes se esperen. Ellos te llaman y te ofrezcan un préstamo. Exactamente. No, y me ofrecen a la tasa más baja que la que cuando tú lo solicitas. ¿Cómo? Porque según tengo entendido, cuando tú lo solicitas, te ponen una tasa más alta. Exactamente. Para que tú lo solicitas, eso, ¿no? El truco. Sí, cuando ellos te lo ofrecen, te ponen una tasa más bajita. ¿Nunca pensaste en robarte esos cuatro? No, nunca. Ok, no, 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 para saber si estamos frente a un ladrón. No, porque... No, 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 porque... Porque no lo sabemos. No, porque todo depende de la crianza. Bien, tú ves. Está bien, el muchacho lo que estaba pensando es emprender. Y dijo, déjame, yo apliqué esta técnica, esta estrategia. Adelante, Sara. No. Sigamos, que él siga. Porque cuando duré como el año, me llamaron del banco. Ah, exacto. Ahí. Sí. Ay, la llamada. La llamada. Sí, me ofrecieron 100 mil pesos. No, espérate. ¿Te dijeron señor? Sí, claro, siempre. Claro. ¿Qué dinero más o menos tú regular, con frecuencia, tú depositabas? ¿Qué cantidad? 50, 60, 40. ¿Diario? Sí, diario. Ay, Dios. Pero tú eras pelotero. Pero no te ofrecieron Sociedad del Banco, ¿a milagro? Pero, ok. Y nunca como que encontraron raro. Nunca se quedó un fin de semana. Que tú depositar esa cantidad con tanta frecuencia en los retinados. No, porque cuando yo saqué mi cuenta, yo la saqué como que yo era dueño de varios negocios de empanadas. ¡Ah, la panadería! ¡Guau! Tú sacaste tu cuenta como un hablador. Exacto. ¿Verdad? Es mentirita. Ay, es pecado. Y eso es pecado. Sí, ya hay. O sea, eso es pecado. Lo otro más. Sí, pero hay que buscar la manera de tú no hacer la cosa. Mira, con la manera. Sí. Pecando. Pero bien, ok. La cantidad más alta que tú llegaste a ver en un mes, en el depósito diario, ¿cuánto es? O sobregira de 300 mil pesos. O sea, ¿al mes? Al mes. Porque tú depositabas 45 mil pesos. ¿Qué pasa? ¿Pasa del millón? Ok, bien, bien, ok. Pero él no lo dejaba. O sea, se mide. Eso no está bien, primero, ¿verdad? Pero segundo. ¿Pero qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que es ilegal de eso? Tú tienes que justificar de dónde viene tu dinero. Pero no me lo preguntaba. Y hay una ley de lavado de activos. Panadero. Eso es ilegal. Panadero. Para que quede claro el mensaje, ¿verdad? Ok, ok. Pero para el banco darte facilidades, mide tus balances promedio. O sea, que si él no dejaba el dinero, no necesariamente, aunque él haya depositado junto 300 mil pesos, el banco entiende que no necesariamente él respeta 300 mil pesos en la cuenta. Ok, pero que eso en este caso fue un fallo del banco, no de él, que no detectó que era una estrategia que él estaba aplicando. No es culpa de él. Sí, pero perdón. Pero mi dinero que yo conseguí, amigo, yo lo tenía ahorrado en esa cuenta. ¡Ah! ¡Ah! Fíjense que lo que a él llamaron y le dieron fue en base a 100 mil, que quizá correspondía a su movimiento normal de él dejar en la cuenta, ¿entiendes? Sí, pero como quieras, ese mensajero y motoconcha que le ofregan 100 mil pesos. ¿Eh? Con truco, con truco. Si tú no hubieses aplicado ese truco, ¿cuánto te podían prestar a ti, más o menos? 10 mil. No, cuando vine a ver, porque él sabe que lo banco. Pero eso no queda ahí. Tuyo, tuyo, ¿cuánto llegaste a acumular tuyo o tuyo? Mío, yo tenía como 50 mil pesos acumulados. ¿Tuyo? Sí, pero espérate, espérate, espérate. Del 70%. ¿Cómo es que tú lograste tener 50 mil tuyos? Tú no gastabas dinero. ¿Cuánto tú ganabas? Te voy a explicar abajo. Dale. En este negocio hay mucha búsqueda. Hay mucha búsqueda. Ajá. Sí, en este negocio. Dale. En este negocio uno se busca con los cambios de cheque. Ah, por todos los lados. Que muchos lo saben. Sí, ok. Si uno cobra por el cambio de cheque, los clientes, cuando tú le llevas el dinero a un efectivo, te dan lo tuyo. Exacto, propina. El que menos da 400 y 500 pesos de cada préstamo. Es verdad, bien. Yo tengo un cliente que cuando él solicitaba 100 mil pesos y yo se lo llevaba en efectivo, él me regalaba 6 mil. ¡Guau! Ah, pero era Manolo Osuna. Y no, no era por 6 mil. ¡Bancada! 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 Yo no doy 6 mil por un carro del año. Entonces, ok. Fruto de propinas. ¿Qué te daban? ¿Cuánto tú ganabas? ¿Tu sueldo es cuánto? El sueldo no es lo que importa, lo que importa es el porciento que tú recibes. Está bien, pero ¿de cuánto era el sueldo? El sueldo 6 mil pesos. 6 mil pesos mensual. Sí. ¿Y tú ganabas? Eso sí no es robo, ¿verdad? Sí, pero... ¿Qué le daban 6 mil pesos? 6 mil pesos. Eso sí no es robo, ¿verdad, Sara? 6 mil pesos. Espérame, un minuto, un minuto. Él ganaba del porciento de cobro. Sí, pero ese por fuera. Ningún por fuera. Eso no era formal. Eso era formal. Pero 6 mil pesitos pagarle a ese pobre hombre. Eso sí no es robo. Ellos, ellos, ese negocio, ellos pagan, perdón, eso depende del porciento. Bueno, el porciento tuyo es muy alto, el sueldo tuyo es más pequeño. Era un paquete que él tenía, Manolo. El porciento era legal. Ellos te establecían que hay un porciento para ti. Claro, claro, claro. Era un paquete, era legal. ¿En base a qué era el porciento? De lo que tú recojas. De los cobros. O sea, ellos te decían, si tú recoges equis cantidad, ¿te damos qué porciento? Exacto, un uno porciento de lo que tú recojas. Ok, ok. Entonces, te llaman para... ¿Al mes cuánto tú recogías? Hasta un millón de pesos. ¿Un uno porciento? ¿Mil pesos? Diez mil, ¿no? No, diez mil. Diez mil, más más. Entonces, cuando te llaman... Más de seis, dieciséis. Cuando te llaman y te ofrecen los cien mil pesos. Más toda esa propina. ¿Lo cogiste los cien mil pesos? No, 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 yo no. Cuando me llaman para los cien mil, yo lo iba a coger. Pero el compa me dijo, no lo cojas. No te desesperes que te van a ofrecer más. Ah, pero que tú... Ok, oh, bien. Dale más tiempo y yo seguía depositando, seguía dándole movimiento a mi cuenta. Hasta que el primer préstamo ya era de doscientos cincuenta. ¿Y dónde tú ahorrabas? Espérame ahí. Si usted quiere triunfar en la vida sin truco, sin engaño, pero tirar para adelante, tiene que pagar todas sus deudas. Y para pagar las deudas de forma legal, orgánica y transparente, para eso está Dex Freedom. Dijo, no seas tonto, no la pagues tú, deja que te la pagues Dex Freedom. Dex Freedom te pagas tus deudas y tú tranquilito, yo te pagando tus deudas y tú después vas a disfrutar tu cuarto. Dex Freedom, llámalo a un ochocientos ocho cinco cuatro treinta treinta. Un ochocientos ocho cinco cuatro treinta treinta. Dex Freedom. Continúe. Tú ahorrabas. Sí. Entonces tú vivías con el porciento y el salario base y toda esa propina la ahorrabas. Sí. Así mismo. Entonces te ofrecieron, ¿después de qué tiempo entonces te pasaron a ofrecerte el doble? Doscientos. Yo ya aproximadamente, yo le doy como un año y medio. Año y medio. Sí. Al año y medio, o sea, en seis meses, pasados seis meses volvieron a contactarte y te ofrecieron. Ellos me llamaban mucho, me ofrecían tarjetas. ¿Y tú tenías tarjetas? No. Yo no la nunca. Él debió tener una. Y el compa me dijo que no la cogiera, que eso era. Oye, oye. Se me dijo no la cogiera. Oye, oye. Ese compa. No, me dijo que no la cogiera ahora. Es que sí me entusiasmás. Si él hubiera tenido una, aunque sea pequeña, le subo el score más rápido. Sí, eso me decían, pero él tenía una. Me dijo, no te sé, pero no la cojas ahora. Esperaba más adelante y luego tú la coges. Ok, te ofrecían los doscientos. Dime ahí entonces. Me embalé para el banco. Ok, te embalaste al banco. Te ofrecen los doscientos. ¿Cuánto te entregaron? Porque hay una banca, que gato de cierre. No, 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 esos trucos que siempre hay y nada más ganan ellos. Ok, te ofrecieron el banco. Ellos, si no mal me recuerdo, ellos me decontaron como, creo que fue como tres o catorce mil pesos. Eso no es truco. Le decontaron trece mil. Entonces es dinero. De doscientos, pero él tenía que pagar los doscientos mil. Sí. Él no le decía, no, no tienes que pagar esos trece mil porque te lo estamos descontando. No, tenías que pagar los doscientos mil pesos con todo y que le llevaron trece mil. Ah, eso sí está bien. Eso sí está bien. Ay, padre. Sigue, mi reina. Bueno, nada, cuando recibí el dinero, al día siguiente me reuní con mi jefe. Le expliqué que no iba a seguir trabajando, que yo iba a trabajar independiente. Que tú te ibas independiente. Sí, porque la ventaja de esto es que los cobradores somos los que conocemos a los clientes. Exacto, sí. A nosotros que no conocen. A los dueños prácticamente ellos no los conocen. Para donde uno se mueve, los clientes se van con nosotros. Ok, ok. Y más por la confianza, porque cuando un cliente tiene la confianza ya de tratar con un cobrador, no quiere que se lo cambie. Ok, entonces tú ya tenías ciento ochenta y siete mil pesos disponibles a prestar. Padre de la padre. ¿Cómo arrancaste? Nada, yo tenía ya el conocimiento y tenía la persona que hacía la entrega voluntaria y el papel notarial. Sí. Yo fui, mandé a hacer mi tarjeta y mandé a hacer todas mis cosas organizadas. Luego salí a visitar a los clientes un domingo. Los mismos clientes. Los mismos clientes. Le cogí a los clientes. Sí, pero... Padrón. Ay, Manolo. Le robó a los clientes, Manolo. Los mismos clientes de la financiera. Tú saliste a visitar. Sí, pero la mayoría... Un domingo. La mayoría de los clientes. Un domingo. Sí, pero... ¿Qué tal? ¿Estás anestesiado? No, no, hay un punto. Ajá. La mayoría de los clientes también lo ingresaban a nosotros, los cobradores, porque a nosotros nos pagan un dinero por llevar clientes. Ok, ok. ¿Tú sabes qué pasa? Esta misma semana yo he trabajado con personas que son las que él les presta, por ejemplo. Cuando ya le deben a uno, o sea, se le va haciendo el gran lío. ¿En qué sentido? Ellos dicen, aunque ellos le deban al jefe de él, vuelven y cogen para pagar la cuota del jefe de él y seguir. Re enganchan. Sí, se reenganchan. Y no se organizan. No consolidan las deudas. Una vez como que le pierden el respeto, siguen con el hábito. Le pierden el miedo a coger prestado. Le pierden el miedo a coger prestado. Entonces, una gente así se aprovecha del que le paga. O sea, él sabe quién paga y quién no, pero quién siempre anda buscando dinero. Claro, sí, sí. Sí, pero hay clientes que no cogen dinero por cogerlo. Sí. Yo tengo, por ejemplo, yo tengo varios clientes que son exclusivos, que esos clientes tampoco le cogen a todos los cobradores. ¿Y para qué cogen el dinero regularmente? Para invertirlo en su negocio. Ok, ok. Porque nosotros te damos la facilidad, que no es como los bancos. Los bancos tú solo hiciste un préstamo y tú hace meses te lo dan en tres meses. Ok, ¿cómo tú generabas, creabas una garantía para que te pagara lo que tú prestabas? Ah, eso está fácil. Dale. Yo te pongo a firmar un papel notarial, una entrega voluntaria. ¿Entrega voluntaria de qué? ¿De qué? Del dinero que tú estás recibiendo que yo estoy entregando. Ok, ¿y la garantía qué era? ¿Cuál era la prenda? Oye, te presto base a tu negocio. Ok, si no pagas, pierdes el negocio. Exactamente. Artículo de tu negocio, de valor, que yo me pueda llevar, yo me lo llevo. Ok. Hasta que tú me pagas. ¿Tuviste que incautar algunas cosas? Muchísimas veces, claro. Sí, porque él tiene un riesgo alto. Claro, todavía hoy en día, la mayoría de mis colegas que tienen su empresa, incluso no hace ni dos semanas que un compañero me llamó que había incaute para que lo acompañara. Ok, ¿cuáles cosas tú llegaste a incautar? No te pagaban. Freezer. Freezer. Sí. ¿Qué más? Plasma, televisiones. Ok. Lo más fácil. Exhibidores, exhibidores, lavadoras. No te lloraban esos clientes, por favor, ¿no? Qué pena. No tienen corazón. Para mí no es pena. Él es un riesgo para él. ¡Chucky! No, porque para tú negarte, porque para llegar a ese extremo, tiene que ser algo ya demasiado ya que no hagas forma. Tú le cobrabas. Incluso hay clientes que mi compadre y yo, que ya estaban enfermitos, doñita, que estaban enfermas, que no podían seguir pagando cuando la desoneraba. Ok, sí, bien. Porque ya había cogido los intereses del mundo, Manolo. No, no, no. Ella está a favor de los bancos, ¿eh, Manolo? Y el banco considera que tú no puedes pagar por vejez. Se fue la luz. Ella está a favor de los bancos, ¿eh, Manolo? El banco no. El banco no tiene que ver con eso. El banco tú le puedes decir, mira, se me enfermó un hijo, no tengo para pagar. No le interesa. No le interesa. Si no pagas, tienes que entonces entregarme lo que tienes. Así que lo que es el banco. Igual de despiadado. O peor, yo creo que peor. Ok, o peor. Seguimos entonces. Él es el que no tiene corazón, de verdad. Después de esto, a mí no me voy a dar un anuncio de banco. No, no, no. Nadie. Yo quiero hundir mi carrera. Me voy a ganar Pueblo, pero no me voy a ganar Marca. Mira, ok. No, porque... Entonces, dale. Lo que pasa es que hay personas que tú te das cuenta cuando no quieren pagar. Cuando es sinvergüencería. Cuando es algo que ya es extremo. Explícame al módico que tú prestabas. ¿Un qué por ciento? Yo prestaba un 10. ¿Un día es qué? Semanal, mensual. Diario. Diario, Manolo. Diario. Lo prestamos un diario. O sea, no, no, perdón, perdón. Lo prestamos a 46 días, pero tú solo calculas al mes el porciento. Pero espérate, espérate. Un 10 por ciento mensual. Es exactamente. Exacto, mensual. Ah, diario. No es que el diario le va a subir un 10 por ciento. No, no, no. Ni las inversiones de Manolo. No lo dejan. No lo prestamos. Manolo se va a meter en el negocio ya. Ni lo Bitcoin. Sí, pero este es el negocio que me ha dejado porque los beneficios de esto están en la mora. Ok, en que se atrasen. Sí, claro. Ok. Cuando ya, cuando ya tú tienes, porque esto es como un sistema. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Un 10. Una gente te cogía prestado 50 mil pesos. Ajá. A un 10 tenía que darte, tenía que darte, no, 5 mil, 55 mil. Algo, algo así. Sí, tenía que darte los 50. Si no te lo podía pagar completo, entonces te pagaba los intereses, como le llaman popularmente, ¿no? Sí. Te pagaba 5 mil. Pero hay algunos prestamistas, no sé si él era de eso, que tú le vas abonando intereses y no bajas capital. No, no, porque eso, para mí eso es etafa. Pero hay mucho, hay mucho así. Crédito y capital. Por eso se paga 46 días. Ok. Ok, ¿cómo no se pagaba crédito y capital? Explica. Por ejemplo, si yo te presto, por ejemplo, un préstamo de 10 mil, paga 260 diario. 260 pesos. 260, 46 días. Diablo, por ahí, cómo es lío. ¿Cómo que 260 diario? O sea, tú prorrateabas el 10%. Claro, sí, iba incluido ahí capital y reddito. 11.960. Él le ganaba 1.960 a 10.000 pesos. A un mes, 15 días. Y es mucho mejor que el tipo de prestamista que pagan reddito, reddito y nunca baja el capital. Nunca baja el capital. No, pero está bien, ahí, blando, eran intereses blandos. El cliente que es bueno y que se acostumbra a esto para reinvertir en su negocio, se siente conforme. Porque, por ejemplo, una gente que tenga un colmado no produce 260 pesos diario. Sí. Pero entonces tú le prestabas a comerciantes regularmente. Sí, a comerciantes, claro. Tú no le prestabas a personas. No, 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 nada de ambulante, nada de ambulante, porque, ejemplo, tú no vas a dejar tu negocio, tu negocio, por los 260 pesos. O sea, tú siempre vas a estar ahí, yo voy a llegar y siempre te voy a encontrar ahí. 260 diario. Claro, sin embargo, una persona... Un motoconcho produce más de ahí. Exactamente, pero el motoconcho no tiene, o sea, no todos, no tiene estabilidad. Sí, no es cierto. No se organizan. Y fácilmente tú das muchas vueltas detrás de él. Tienen tres familias, que es la mamá del niño, que es la de los dos niños, un diario. ¿Y la que pasa por ahí? ¿Ha tenido mala experiencia? Yo lo entiendo, entonces el dinero de la mamá también, son como tres o cuatro casas. ¿Tuviste alguna mala experiencia con motoconcho? Sí, cuando empecé a lo primero, que no tenía, o sea, que empecé así, a apretar a lo loco, porque tú siempre después tienes... Por eso es que es bueno conocer el negocio, para tú poder organizarte. Sí. ¿Y no te desesperaste desde arrancante de tiempo, no? No, porque yo tenía ya el conocimiento, tenía valor, que es lo que hay que tener para ver con esto, valor. Sí. De tú suelta dinero. Sí, porque tu cuerpo no tienes, pero valor tiene que tener. Ahora, hay algo que en esto hay que tener, tú no puedes tener miedo para soltar tu dinero, pero cuando tienes conocimiento del negocio, esto es un vicio. ¿Me explico? Cuando tú quieres venderte a la nevera para apretarlo... ¿Y cuándo tú recuperaste tu dinero? ¿Lo del banco? ¿En qué tiempo tú recuperaste...? No, mira, lo del banco, eso... Sí, yo lo veo porque mi compadre... ¿El compadre? Sí, él me asesora. ¿Su asesora? Vamos a ver cómo es el banco. No, lo banco es bueno tú pagarle puntual, o sea, a su debido tiempo. Pagabas a tiempo. Tú no puedes pagarle desde que adelantado. Él me explicó que eso no conviene. Ok, ok, sí, porque la ganancia del banco está en que tú te tomes tiempo pagándole. Exactamente. Él me dijo a mí, nunca te enfoques de pagar los diques rápido. Sí, ok. Porque yo entiendo, cuando tú te vas a reenganchar, yo entiendo que tú lo vas a engañar. Ok. Si es los cinco, pagalo los cinco, o el día cuatro. No trates de pagarlo, dique el 30, que el día dono, trates de pagarlo puntual. Ni abonar, él no te aconsejaba que abonara. No, él no me decía que abonara, él me decía que pagara puntual. Paga las cuotas que acordaron. Que lo acordaron. ¿Al cuánto el banco te prestó ese dinero? ¿A qué porcentaje? Yo pagaba seis mil y algo. Pagaba. ¿Por cuánto? Creo que fue como a tres años. ¿Tres años? ¿Pero qué cantidad te prestaron ellos? De los doscientos. ¿Fue doscientos o dos y medio? Los doscientos que le entregaron ciento ochenta y siete. No recuerdo muy bien, pero creo que fue como a dos o tres años o algo así. ¿Al cuánto es eso? No hay que calcular los años, o sea. Es un proceso. Déjame ver. Doscientos a tres años. Doscientos dieciséis mil pesos a tres años. Doscientos dieciséis a tres años. O sea, dieciséis mil pesos entre... Ah, pero lo trataron bien. Claro. A tres años. Tú pagas, tres años pagas, no te dieciséis mil pesos. Era seis como seis mil. Nada más que sea con encaje legal. Seis mil setecientos y algo así. Ah, un ocho por ciento. Bien, bien. ¿Cuáles razones alguna gente te argumentaba para tomar el préstamo? Porque siempre hay gente que tenemos que tener un niño enfermo, que me quiero operar, la mujer que me quiere hacer la presta, me quiero poner nalga. Lo que pasa es que él no lo hacía personal. No, no, no. Es que los préstamos son a negocios. Sí, porque si una mujer te dice que quiere operarse los senos, ¿qué tú le voy a incautar? ¿Un seno o no? No. No, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, la mayoría que tenemos este negocio y prestamos de esta manera, que ya el noventa por ciento lo hacía así. Sí. Porque la voz va corriendo y tú te vas asesorando. Ok. Ya, yo he asesorado ya como a seis compañeros que hoy en día están ready. Espérate, tú hablas de asesorar y a ti te pagan por esa asesora. Sí, claro. ¿Cómo te pagan? Yo cobro quinientos dólares. ¿Cómo? ¿Quinientos dólares cómo? Por asesoramiento, por la silla. Una persona que quiere incursionar en el negocio de los préstamos. Por ejemplo, Manolo quiere entrar. Tú le cobras quinientos dólares para asesorarlo. Claro, para asesorarlo. ¿Y cómo yo tengo la garantía de que tu asesoría me va a funcionar? Te va a funcionar porque tú vas a saber los frutos y tú, a través del tiempo, la persona que tú le vas a hablar de mí, te van a decir que todo lo han tenido, pues olvídame asesoramiento. Pero espérate, antes de entrar en su asesoramiento, ¿cómo te fue al final? ¿Qué tiempo duraste? O sea, ¿de cuánto, cómo lograste crecer? O con el tiempo, o sea, ejemplo. Ya los frutos tú los vienes viendo a partir de los tres meses. Sí. Porque ya las personas comienzan atrasadas y ya tú comienzas a generar un por ciento de mora. Semanal, yo empecé recogiendo, semanal, yo empecé recogiendo seis mil pesos de mora. Semanal. Semanal. Veinticuatro mil al mes. Y pagabas seis, te quedaban dieciocho. Sí. Sí. Y lo volví a ir a apretar. Sí, porque el flujo del dinero diario es el final. Porque ya... Tú tenías que hacer esa ruta de ir a cobrar sus 260 diarios. Y gastar también. En diferentes negocios. Sí, pero lo apretamos a la mano de diez. Yo tenía apretamos hasta de 150 o 200 mil pesos. ¿Y cómo? Si el banco lo mataba por... Claro, pero... Ah, ya era el capital tuyo. Ya, a través del tiempo. Claro, porque lo primero es que cuando tú eres dueño, tú no puedes mostrarle a los clientes que tú eres el dueño. Eso es un código. No siempre hay una señora. Ah, él siguió siendo... Un juez. Es un mensajero. Estos son códigos. Me van a matar a la prima mía que ella aprieta con esos... No, me van a matar a mí los cobradores y los dueños también. Me van a matar a los dueños. Sí, porque para el cliente, está bregando con empleados. Claro. Y muchas veces no conocen que el dueño, tú hablando con el dueño. Sí, porque hay un elemento de terror que tiene que ser no tangible. Exacto. En lo tangible se personaliza el negocio. Claro. Mientras que tú le dices, ahí está el dueño regado. No, ya hay que hablar. Exacto. Ahí está ese hombre que, oye, me dijo, me busca mi cuarto. ¿Cómo lo pagas tú? Tú imagínate tú. Aparte de eso, todos los cobradores y los dueños de empresas somos todos unos. Ejemplo. Chulo Güey es el dueño de otra empresa, pero él es un cobrador que anda en la calle. Ajá. Cuando yo voy a meterle, o sea, cuando yo voy a presionar a un cliente y llamo a Chulo Güey como que es el dueño. Exacto. Como él lo hace conmigo. Ya. Ya, yo ya lo sabe. Ay, Manolo. Ahora, este es malo. Este está revelando esos códigos porque él se va para afuera ya y se va para afuera y dejó el negocio. Este es malo. No, señores, hablando en serio, hablando en serio. Nadie sube limpio. Mira, hablando en serio, hay mucha, hay mucha, es un negocio que mucha gente lo usa porque el dominicano no ahorra, no se organiza, llega un imprevisto, no necesariamente tengo un negocio, sino hay otra cara de la moneda que de verdad se me enfermó alguien y necesito resolver rápido. Pero ese prestamista no tiene garantías porque él hablaba de que él prestaba negocios donde él veía cosas, pero imagínate esa señora que tú le estás prestando sin ninguna garantía. A mí me tocó luego de pandemia ver a alguien que su familia me buscó para asesorarlo, que se quería quitar la vida. El prestamista, porque todo el mundo se recogió, dijo no voy a seguir pagando, no voy a, y no había nada que quitarle, no había ningún papel de garantía. Entonces se juzga mucho, o sea, es lo peor a nivel financiero para el que está del otro lado, porque incluso el mismo negocio que te coge un prestamista no tiene claro cuál es su rentabilidad y cuál es su retorno, y no necesariamente, o sea, si estuviera organizado, puede tener préstamos en mejores condiciones. Bueno, hay un rol que yo tengo que ejercer aquí, no me gusta, que es el rol de Juan Carlos, no me gusta. El de Juan Carlos lo tengo que ejercer porque él no está aquí. Mira, mira cuál es el problema de prestar así, de manera informal. Es ilegal porque no pagas impuestos, lo legal es pagar impuestos, los impuestos el gobierno regularmente se los roba, pero hay que pagárselo, es un robo, pero hay que pagárselo, porque no lo vemos, como quieran, la mayoría de las veces no lo vemos, y los políticos la mayoría se roban los cuartos de los impuestos, pero la regla es de ello, hay que pagarla, esa es la realidad. No, 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 vamos a estar claro, la mayoría de los impuestos que nosotros pagamos se los roban, y no vemos el fruto de los impuestos, pero hay que pagarlo porque la regla ahí es lo legal. Cumplí con Juan Carlos, ¿verdad? Cumplí con Juan Carlos. Dime, o sea, la mayor cantidad de dinero que tú llegaste a acumular frutos de tus préstamos y la ganancia que le sacaste, ¿cuáles frutos económicos sacaste de eso? Bueno, al año, ya el crecimiento ya iba por dos millones y pico, casi tres millones de pesos. ¿Cuál? ¿Y no volviste a comer otro préstamo? No. No, me manejé, me manejaba así, porque ya tú no puedes coger préstamo para tenerlo ahí, ya yo, para yo coger un préstamo será que lo necesitara y en el momento lo necesitaba porque ya la ruta que yo tenía ya había ejercido, o sea, había crecido. Hay un punto sobre esto, todo aquel que emprenden en este negocio tiene que tener en su cabeza que ese dinero no es suyo, ese dinero es de los clientes, ese dinero es del negocio. Ya yo, cuando el negocio fue creciendo, yo me puse un sueldo para no tocar ese dinero. Ahí lo dejó bien. Viste, Sara, lo legal, el muchacho honesto. Tienes que ponerte un sueldo porque ese dinero es intocable. Otra cosa, el dueño tiene que mantener el perfil. ¿Cuál es el perfil? Bajo. Todo el tiempo, usted es un empleado. Que tú no puedes andar fronteando. La mayoría de dueños no usamos prendas, no usamos prendas, nada de eso. Siete ni nueve noventa. No, nada de... No, porque eso de la ropa es diferente. Ah. Porque la ropa no define lo que tú tienes. No, marca. No, no, hay personas, perdón, yo conozco personas millonarias que no encuentran qué hacer con el dinero, que se ponen un polo de chelizo de 200 pesos y una bermuda de 150. Maduro, no te dan ni una etiqueta visible. No, no, muchacho. Ni etiqueta ni cuarto tengo. Sí. No, porque tú usas tarjeta, tú usas tarjeta. Eso está muy claro. ¿Tú usas tarjeta? ¿Tú usas tarjeta? ¿Tú usas tarjeta? ¿Cómo así? ¿Tarquetero, Maduro? ¿Tarquetero, Maduro? Sí. Tarjeta de crédito. De crédito, de crédito. Bien, pero comprar... ¿Pudiste adquirir bienes materiales de fruto de eso o solamente acumulaste dinero? No, que el que... Vuelvo y te repito. Los dueños de esto, de este negocio, esto es un vicio. Tú todo lo quieres meter en la calle. Entonces no disfruta la vida. Exacto. Y las tentaciones, tú como joven. Disfruta la vida porque tenemos otra manera de disfrutarla. ¿Cómo? Risores. Viendo dinero. Uno se va a Risor. Ok. Claro, uno despeja la mente, uno va a Finca, Villa. ¿Te gustan las mujeres o los hombres? Compartes. Las mujeres o los hombres. No, porque... Hay que preguntarlo a la frase. No, no, porque tú lo preguntas... Eso era antes que había ni que vaya a dudar. No, no, yo me río porque quizás tú me lo preguntes. Tú me lo preguntas por ti mismo. ¡Ay! ¡Ay, balón! ¡Ay, encontré el tuyo, balón! Sí, pa' yo saber si es por tu gusto. ¿Cómo lo preguntas? ¿Sabes ya? No, pa' que no te sientas discriminado. No, no, no. Por si tiene una debilidad. No, porque... No, no, no. No, porque... No te sientas discriminado. Manolo me discriminó. O sea, tú... Me preguntó que si me gustan las mujeres, sin saber si me gustan los hombres. Ah, no, si tú no te sientes discriminado, yo tampoco. No, ok. A vos somos, don't, que no estamos discriminados. Bueno. A vos somos, don't. Sigamos. Pues bien, los teteos en el barrio. ¿Cómo tú lo controlas? Porque tú, joven, viendo ya una cantidad de dinero que no estabas acostumbrado a verla, ¿cómo tú controlas las tentaciones, las mujeres? ¿Cómo tú controlas eso? Oh, bueno, cuando... Sobre los teteos, yo iba mucho a los teteos antes. Pero cuando tú entres... O sea, yo entiendo que eso es una etapa que se quema. ¿Antes de pandemia? Sí, mucho antes de pandemia. Ya a través de la madurez, ya cuando uno tiene hijo, tengo una bella hija, hermosa, que esa es mi debilidad. Salve a la madre. Ya uno trata de uno cuidarse. Bien. ¿Qué edad tiene tu niña? Mira, tiene dos años. Ah, sí, Dios bendiga. Sí, ya uno trata de uno recogerse, de uno no... Claro. Por lo menos yo... ¿Vive con la mamá de la niña? No. Eso es lo que pasa. Ay, qué mujer es. Y tú no oye que se va de viaje, Manolo, y no con ella. Explícame entonces por qué tú sueltas el negocio que te era tan rentable. Explícame eso. Porque me llegó la oportunidad, o sea, de mi esposa ir de fuera. Ah, ok. Sí, me voy a... O sea, que no es la madre de la niña. No, no. Ok, sigue. Vive fuera, entonces me voy a vivir fuera. Pero ¿cómo? ¿Bajo qué condición? O sea, ella es ciudadana, es residente... Ella es ciudadana. Y te pidió. Sí. ¿Qué tiempo hace de eso que te pidió? Hace un tiempo ya. ¿Y qué es? Que esos papeles no han salido. ¿Cómo es la vaina? Ya están ahí, ya casi. Ya te llegó la primera cita. Entonces, ¿cómo tú comienzas a recoger dinero? ¿Y qué capital había en la calle regado? Oh, fácil. El dinero es fácil de recoger. Si los clientes es buenos, tú les dejas saber claro, y ellos terminan, te pagan normal. Y ya porque ya uno tiene colegas que también le prestan porque también a mano le cogen a uno. Mira. O sea, le manda a coger, se lo he prestado a otro, pero paga más. Somos todos unos. Viste, viste. Mira, hay algo. A este programa han venido muchos habladores. Este es el programa donde más habladores han venido. ¿Cómo sabemos que no embutes todo lo que tú nos estás diciendo? Porque la gente está diciendo, pero me estás pintando un paraíso. No, no, no. Un negocio tan arriesgado. Porque hay gente que se te planta. No tengo cuatro y ya lo que tú quieras. Ni los bancos dicen que pagan los clientes. Perdón, perdón. Perdón. ¿Me entiendes? A eso voy. O sea, me extraña. A ti después todo es maravilla. Perdón. No, no, no. Porque hay personas que se te van. Ajá. Pero gracias a Dios, vuelvo y repito, somos todos unos. Andamos en la calle. Tal vez lo temprano nos vamos a dar contigo. Tal vez lo temprano. Y tu seguridad. Atenso a terror. Perdón. No, pero... Déjame explicarte algo para que... La rabia. Déjame explicarte para que entiendas. Ellos hubo un cliente... Chiqui Pan la rabia. Perdón. Chiqui Pan la rabia. Se grabó el código ella. Chiqui Pan la rabia. Ellos... Ellos... Hay clientes... Te voy a poner... Te voy a hacer un ejemplo. Hay un cliente que se nos fue con un dinero. Ajá. Y nosotros a los ocho meses lo encontramos. Y tú no sabes cómo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ellos solicitaron un préstamo a un colega mío. Ajá, ok. A otra compañía. Porque mantienen la misma conducta. Porque nosotros mantenemos la conexión. Ok. Ustedes tienen una asociación de prestamistas de barrios. Exactamente. Malhechores. ¿En qué sectores? ¿En qué sectores están ustedes regulando? Villa Agrícola. Villa Agrícola. Sí, está muy bien. Porque Villa Agrícola coge mucho prestado. Sí, en todos los barrios. En todos los barrios. ¿Es caso por ahí? Pero nada más tenemos... Nada más no tenemos rutas simplemente en el barrio. Pero iban gente que te llevaban. Una gente... Mira, es flano y yo... Yo respondo por él. Me lo recomiendan. Claro. Si esa persona se me va, el responsable me pagaba. ¿Y mujeres? Iban poniendo como garantía, ¿no? Sus atributos. No, no, no. Nunca, nunca, nunca nos tomamos con eso. Porque no andamos en ese mundo, andamos en el mundo de los negocios. ¿Pero te ofrecieron en algún momento? No, nunca, nunca. ¿Alguna joven que ejercía la sagrada profesión más vieja del mundo? No, no. ¿No te acerco? Ellos hay clientas, claro, que tratan, pero uno no anda en su dinero. Ok, ok. Sí, no anda en su dinero. ¿Tú llegaste a apretarle a pájaros? Sí, hay muchos clientes, claro. ¿Los pájaros son pagadores? Sí, pagan mucho. Hasta más que las mujeres, claro. Más que las mujeres. Sí, porque ellas... Sí, claro. Ya lo saben, miren, los pájaros pagan más que las mujeres. Sí, la mayoría. ¿Por qué pagan más que las mujeres, los pájaros? Explíqueme. Porque ellos quieren ser más mujer que la misma mujer. Para que tú lo veas como una tipa seria. Sí, porque ellos hay unos señores que tienen centro de uñas, salón. Ah, ok. Que no cojan prestado, claro que sí. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que una persona que emprenda en este tipo de negocios fracase? Oh, claro. Ya, qué buena pregunta. Sí, claro. Uy, era justo, estaba callado. Para tú no... Sí, muy buena pregunta. Para tú no fracasar en este negocio, lo primero que tienes... No, es rebelde, dice para fracasar. Ah, para fracasar. Perdón, para fracasar. ¿Cómo fracasas? Tú llevarte de la calle. Eso es un factor que... Para todo. Sí, porque tú, las amistades que tú tienes, el 80%, todos le gustan mucho las rumbas. Y cuando tú, cuando tú te sigues a vida, tú vas a la ruina. ¿Por qué? Porque tú vas a sacar y gastar y gastar. Y cuando tú vienes a ver, tú estás gastando más que lo que te gana. Y también el que mezcla todo. Sí. Tú mezclas tus finanzas personales. Exactamente. Por eso nosotros nos ponemos un sueldo asequible en el cual uno pueda manejarse de acuerdo a lo que uno cobra. ¿Tú llegaste a prestarle a tipo que tenía un punto de droga y que le digan un tumbe? Ay, mi madre. No, no me... No, 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 sabe que no. No dice que sí, hermano. No, porque hay tipos que tenían un punto de droga y le digan un tumbe. Tienen que buscar su cuarto. ¿Y tu seguridad? ¿Tú nunca necesitaste que te cuidaran? Ah, nosotros mayormente siempre andamos dos. Dos. Que es el cobrado y el sustituto. Pero nosotros usamos uniformes que nos representan. ¿Cómo hacen? Ejemplo. La mayoría de nosotros siempre... ¿Cómo es? Yo creo que tú vas como que andando pretamente en los barrios. ¿Qué tú crees que se usa de qué uniforme? Déjame, déjame... ¿Tú crees que son dos policías que van ahí? Déjame orientarte mucho de eso. Explícame, explícame. La mayoría de que andamos en este negocio siempre tenemos un militar. Que siempre lo tenemos como supervisor. Ay, Manolo. Que trabajan dos y tres días a la semana. Ok. Que los cuida. Que los cuida. Claro. Pero ¿qué pasa? Bien. También nosotros usamos uniformes con la bandera. La bandera aquí. Nombre de la empresa. Tu nombre. Y aquí le ponemos cobrador. Pero ¿qué pasa? Ah, eso es lo que tú hacías creer. Entonces crees que tú trabajabas para una empresa. No, no, no. Y que tú eres el cobrador. Pero que tú eres el cobrador de tu propia empresa. Sí. Ok. Pero ¿qué pasa? El uniforme viene siendo el mismo... O sea, el jacket que uno usa se parece mucho al que usa la policía. Ay, ay, ay. Está preso. Tú parecías de la DNCD. No, no, no. De Dikrin. Del Dikrin. Ay, ay, ay. Manolo. Ay, ay, ay. ¿Y tú te aseguro que esta enterita puede salir? Sí, no importa. Pero la mayoría... No, no. Pero la mayoría de... La mayoría de... Para que no nos perdamos... Me ponen un emoji en la cara. Perdón, perdón. Hay un punto, Manolo. Dale, dale. El 90% de los supervisores son todos militares. ¿De cuáles supervisores? De la compañía de préstamo. Ah, ok, ok. Todos son militares. Ok, ok. Y los dueños también. O sea, entre la milicia hay ladrones. Tú me quieres. No, ladrones. Negociantes, Manolo. Ladrones, no. No, porque eso le llaman adición. Cuando el militar tiene un trabajo este, eso es adición. Ah, ok. Eso es algo extra. Eso es extra. Wow. Chiquipán. ¿Cómo es que tú puedes sostenerte Dikinama de de asesoría? Es que a mí me parece como fantástico eso. En un barrio que tú eres de que asesor de préstamo. Y para soltar ese manejo de todos esos millones. Y el que te da 500 dólares. Estamos hablando que te pides 25 mil pesos por tu asesoría. Y deja todo eso de que por irte para un país ajeno. Hace empleado. Pero es la asesoría. Como que yo quiero entender cómo tú te sostienes de que te den 500 dólares por asesoría solamente. O sea, tú tienes que esperar a gente que vaya a buscar una asesoría. Exacto. Pero te voy a explicar algo. Ajá. Cuando tú tienes ya, por ejemplo, yo, que todavía tengo un ingreso porque... Ah, que él no se ha retirado entero. Sí, yo tengo otro. Es que tú no lo puedes decir. Exactamente. Ok, tú no puedes decir que tú todavía... Y tú estás vendiendo que tú nada más estás asesorando para fines de papeles. Yo tengo otro ingreso. Sí, pero no lo digas, no lo digas. Hay prestamistas que tú lo has asesorado y hoy en día te han pasado por el lado calibrado. Y tú ni lo has visto. Que estás más bacano que tú. No, yo tan ready. Pero siempre nos vemos porque mantenemos siempre una comunicación. Todos mantenemos una comunicación porque somos todo un equipo. Aunque trabajemos en diferentes compañías. Todos nos mantenemos siempre en contacto porque siempre necesitamos uno del otro. ¿Pero te han pasado por el lado en cuanto al progreso? Sí, claro. Están ready. Están ready. Muy bien, muy bien, muy bien. Nada, pues... ¿Tienes tu casa? ¿No tienes casa? Eh, no, todavía no. ¿No tienes tu casa? Pero estamos en proceso de eso. Lo que pasa es que... ¿Vehículo tiene? ¿Vehículo. Sí, tengo un vehículo. ¿Un qué? Un CV. ¿Un CV? ¿Le caen atrás los CV? ¿Y por qué tú no lo has vendido y tú te vas para afuera? Eh, ya estoy en eso. ¿Qué tiempo más o menos te falta para irte? ¿Un año más o menos? ¿O menos? ¿O menos? ¿Cuándo hubiera hermano lo dura dos años más aquí en el país? No, 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 no. Está bien, está bien. Suerte. Eh, Chiquipán, gracias por tu testimonio. Eh, si tienes algún mensaje que le puedes dar a los muchachos para que legítimamente hagan su medio de sustento. Legítimamente. Adelante. Dale un mensaje. Bueno, yo lo que le recomiendo a cada joven emprendedor que quiera es el ser. Y más si quieres es el ser. No tan solo en este negocio, sino en cualquier negocio. Lo que tienes que ver, lo primero es la disciplina. Ay, claro. Organizarte. Tener un manejo. Y no gastar el dinero de tu producción. Ok. Siempre trata de, de, de gastar lo menos posible. Y tener siempre en tu mente positiva. Ok. Nunca, cualquier persona que se te acerque con mala vibra, de que no, tú te vas a meter en eso. Siempre creen en ti y confías, porque hay muchas personas que en este negocio nunca confían, nunca confiaron. Y luego cuando ven los frutos, todos quieren ser socios. Sí. Todos quieren aportar. Cuando no quisieron abrirte las puertas. Muy bien. Gracias, Chiquipan. Gracias a ustedes por brindarme. Darwin, Esteve. Gracias. Esta oportunidad de esta plataforma. Nada, chévere. Gracias a ti. Suerte. Como debe ser. Seguimos con Finanzas con Humor. Gracias. 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 Gracias.